La última tanda de seis que he hecho no ha sido muy brillante, sí que han habido cosas positivas, en Holanda se jugó muy bien, se han pasado los cortes en Italia y aquí en Portugal, pero no han terminado de salir todas las cosas como me gustaban. Y bueno, la verdad que ahora tres torneos más para mí, salvo que por lo que sea, esperemos que sí gane en Turquía. Tres torneos muy importantes, los de la final de la race, Turquía, China y Dubái, muchos puntos en juego, posibilidades de todo realmente, si quieres ganar cualquiera de esos tres, pues te catapulta en el ranking y eso es un poco la esperanza con la que va alguien quizás en mi posición, ya tengo garantizada la presencia en Dubái, ahora realmente pues intentar quedar lo más arriba posible y bueno, si solo quedaran tres torneos regulares sería bastante difícil, pero quedando tres torneos donde hay muchos puntos en juego, sí que siento que en cualquier momento otra vez pueden volverse a encaminar los resultados, el juego no está mal, el pad, aunque hoy no haya sido un buen día, sí que he notado algunas mejorías esta semana, sin que haya terminado de estar bien, pero sí que he ido mejorando de jueves a domingo y me enfrentaron los últimos tres torneos con ganas a tope, ya son tres más antes del descanso invernal y todo puede pasar, yo sé que cuando mi juego está bien me pongo con opciones ahí arriba, necesito evidentemente que el pad me acompañe un poquito, sobre todo para ganar o desde que el pad falla demasiado pues ya me cuesta estar arriba, pero bueno, sé que el pad puede cambiar muy rápido, puede cambiar en una semana nada más, esta semana quizás no ha sido la del cambio, pero sí que espero que haya sido la semillita del cambio, cuesta mucho encontrar sensaciones buenas cuando va de varios torneos seguidos y las cosas no van saliendo, cuesta mucho porque hay mucho bagaje con el que tienes que lidiar, espero que luego estas tres semanas pueda llegar muy fino otra vez a China y a Dubái, que a Dubái le tengo muchas ganas, evidentemente hay presión, hay un poquito más de nervios y no siempre conseguimos hacer que esos nervios, esa presión nos ayude y nada, si lo mío yo no considero que sea nada grave, yo no creo que tenga un problema lidiando con los momentos de presión porque el resto de mi juego se mantiene a un nivel muy alto, sí que sufro un poco en los grines, sí que he estado sufriendo un poquito en los grines, simplemente por un poquito de falta de confianza y un poquito de falta de seguridad solo en esa parte del juego, lo que pasa es que es una parte tan crucial que acaba condicionando mucho el resultado y quizás da una imagen de debilidad que no es la cierta, es simplemente un poquito de que he tenido, no sé, se me trabo un poquito en los grines y nada más, pero no creo yo que ninguno de los que estamos aquí compitiendo semana a semana seamos débiles ni nada, simplemente pues sí hay presión y obviamente fallamos en algunas ocasiones, pero en otras nos crecemos y competimos a nuestro mejor nivel.